Amigos del Pujilismo les presento a Alberto Palmeta. Comenzó a boxear a la edad de 14 años e integró la selección argentina de boxeo durante 8 años, compitiendo frente a los mejores por todas partes del mundo. Entre su logro fue medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y participó en Río de Janeiro 2016. Ese mismo año debutó como profesional, hizo varios combates aquí en Argentina, hasta que perdió su invicto frente a Coria. Allí se dio cuenta que aquí no podía vivir del boxeo, que vivía con constantes preocupaciones económicas, que no podía darle de lleno a su carrera de boxeador. Entonces tomó la gran decisión de irse para los Estados Unidos. Allí aprendió inglés en un instituto, tuvo grandes preparaciones con Jarbonta Davis, Errol Spence Juniors, y ganó varios títulos de segundo orden mundial. Hasta la fecha lleva un récord de 16 victorias, 12 por knockout y una derrota. Es un boxeador zurdo, en el ataque muy rápido, combina muy bien sus envíos arriba y abajo, defensivamente se cierra muy bien en su guardia, utilizando muy bien los bloqueos. Este sábado tiene una presentación fundamental en La Vegas, frente al colombiano Jay Solano, pelea pactada a 8 vueltas en la categoría welter, pelea que define su futuro, para acercarse a ser campeón mundial de la categoría welter. ¡Suscríbete al canal!